MÚSICA Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Noticias. Muy buenos días a todas las personas que se conectan a esta hora con JCH Noticias. MÚSICA 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 Alto flujo de internet porque todo el mundo está en sus casas y pues estamos presentando estos inconvenientes, pero continuamos con información importante para todos ustedes. Jorge Mario, también se conoce un nuevo decreto por parte de la alcaldía municipal para estos 19 días que vienen del aislamiento preventivo del toque de queda. Así es, Juan Guillermo, la alcaldía de Sevilla reglamentando, digamos un poco regulando el decreto 457 que expidió el presidente de la República. Ha expedido este decreto en el que dice cuáles van a ser las excepciones al toque de queda, mejor al confinamiento obligatorio, que es lo que se ha decretado por parte de la presidencia de la República. Esas excepciones son personal perteneciente a la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, policía judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia, socorro, prevención y salud, personas de las empresas de seguridad privada en el ejercicio de sus labores, quienes deberán portar las correspondientes identificaciones como carnet, uniformes y demás, funcionarios y servidores públicos en razón de sus funciones, los trabajadores y operarios que presten turnos en farmacias, laboratorios, empresas nocturnas, hospitales, servicios funerarios y demás personal que en relación de sus trabajos ameriten prestar un servicio en horas de la noche debidamente acreditados con documentos representativos de la empresa como carnet, uniformes y demás, empresas transportadoras y de expendio de alimentos, víveres, bebidas no alcohólicas, productos de aseo y suministros médicos, productos del campo siempre y cuando haya una razón a su necesidad de circular en las noches en las horas restringidas, ambulancias, vehículos de atención prehospitalaria y aquellos destinados a la atención domiciliaria de pacientes. Hay que aclarar, Juan Guillermo, que el resto de personas, digamos una especie de decepción regulatoria, es la tabla que ya nos ha socializado la alcaldía, de la que hemos hablado varias veces aquí en JCH Canal Digital y es que nosotros tenemos que contarle a la comunidad que esta fórmula ha funcionado, es una forma ordenada de que las personas salgan a la calle y les recordamos que a partir de hoy es completamente diferente la tabla a la que venía operando. Yo voy a leerles lo que dice el decreto respecto a esa tabla, van a estarla también viendo en pantalla. Los lunes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde van a poder circular las personas cuyo último dígito de la cédula sea 0 y 1. El martes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde los dígitos 2 y 3. El miércoles entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde en los dígitos 4 y 5. Los jueves entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde los 6, dígitos 6 y 7. Viernes desde las 8 a las 4, 8 y 9. Los sábados únicamente para las personas de la zona rural en un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y el domingo habrá restricción para toda la población con excepción de los relacionados en el parágrafo primero del presente decreto. O sea, del decreto que les acabo de leer, esas personas también se exceptúan el domingo. Esto es lo que dice ese decreto, Juan Guillermo, socializando como siempre para que la ciudadanía tenga muy claro qué puede y qué no puede hacer en esta cuarentena. Sí, es un sistema que de verdad ha funcionado. Se ha visto orden en las calles, se ha visto muy poquitas personas. Hoy en el informativo del mediodía, después de la 1 de la tarde, ayer hicimos un recorrido por las calles en horas de la noche. Muy poca gente en la calle, la gente obedeciendo el decreto. Nos ha pedido mucho que hagamos recorridos por los barrios, no solo en el centro, eso hicimos anoche. Entonces vamos a mostrarles cómo se vio la noche ayer en el municipio de Sevilla. Y tendremos también más información de lo que está ocurriendo hoy en Sevilla. Vamos a estar haciendo recorridos por los diferentes puntos de pago del subsidio del adulto mayor. Y con toda la información, atentos a todo lo que pueda venir en este tema del confinamiento, de la cuarentena. Recordar que es un tema nuevo para todo el mundo y constantemente se están produciendo noticias sobre este tema. Entonces, muy atentos a la información que tenemos a través de JCH Canal Digital, JCH Noticias. Y esperamos a la 1, después de la 1 de la tarde, estar conectados nuevamente con ustedes para tenerles mayor información de todo lo que está pasando en Sevilla. Y también los boletines que emite el Ministerio de Salud sobre nuevos casos de contagio que siguen en aumento en el país. Ayer hubo un aumento alarmante de 90 casos en un solo día. Y pues esto prende las alarmas y nos da un mensaje al cuidado, al autocuidado, a protegernos. Y como siempre les decimos, a quedarnos en casa. Por mis padres, por mis hijos, por mi familia. Contra el coronavirus, en Sevilla, nos quedamos en casa.